Este 30 de septiembre se llevará a cabo Encuentro por la Paz Total y la Autonomía del Magdalena Medio. Bueno, este es un evento muy importante. Estamos invitando a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio a participar de este evento. El presidente Gustavo Petro nos ha invitado a dialogar, nos ha invitado a formar parte de esa paz total y nos ha invitado como sociedad civil también a participar de esos diálogos que tienen que ver con los insumos para el Plan Nacional de Desarrollo. El evento contará con la participación de miembros de diferentes organizaciones sociales, sindicales y ciudadanía en general, que desde ya han radicado 30 ponencias, las cuales allí serán expuestas. Y saldrán unos insumos que formarán parte de un documento central que pensamos entregar al Gobierno Nacional el próximo 8 de noviembre, cuando se instalará el diálogo regional a cargo del Gobierno Nacional. Consideramos supremamente importante más aún con la situación que vive Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, la situación de violencia, lo que estamos viendo el día a día, cómo nuestros jóvenes están siendo víctimas de esta violencia. Luego, ese diálogo de paz total tiene que ser fundamental para esta región y sobre todo que la ciudadanía en sí participe y contribuya a que dialoguemos, a que conversemos de los diferentes temas, de toda esta problemática social que tanto nos aqueja y que lleva a que hechos tan violentos también se estén generando. La invitación es para toda la comunidad barranqueña a partir de las 8 de la mañana en el Salón Zamoré del Club Infantas, para que asistan a este diálogo de paz total.